¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! A correr Parfán El piso quedaba Vallejo Apura para John Saras que va larga Pasa Coquimbo Este es Parfán Abrir el palacio en el área Parfán A ver por aquí Daría Chica Le queda palacio aquí en el segundo Cuidado que acá para Coquimbo Está Parfán en el área Parfán Parfán y la ilusión Parfán prefiere el pase Está el primero I'm down the right Relatively easily there by Pereira Swung in by Farfán Parfán Aquí está Farfán Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Voy por allá Larga Farfán El centro de Farfán Pinilla Se le encuentra Cuando busca Farfán Farfán Sorprende ahora Partido se le ha contado Uncuentro Mil vueltas Se le caería La balga Para La pelota le queda Palacio Farfán Parfán Parfín Cuidado que va aquí Vamos a empezar Porque saco de las A correr el tirazo y de Farfán, Farfán. Se estremecen los metales del cuadro, Granati. A ver, pérsico y velocidad absoluta de Rubén Farfán en este sector. Recupera con Jaime Valdés. Va profundo. Le pega muy bien, sí, señor. A la derecha, cerca, muy cerca, el visitante de Farfán. Tocando, quedaba solo. Le va a quedar a Manrique, le da bien Manrique. Eso era lo mitad de Farfán. Gol, gol. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A no, 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 no. y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!